Amigas, amigos, ¿cómo están? Como siempre, un gusto, un placer para un servidor, Francisco Camarillo López, el poder estar interrelacionándome con todas y todos ustedes, y como siempre, con el honor que su distinción me merece. Hoy, quiero referirme a un tema, a un tema que vale la pena reflexionarlo, y me refiero a la vida, a cómo esa vida que el Supremo Creador nos entregó, la vivimos, la aprovechamos o la desaprovechamos, sin tomar en cuenta las características que ésta tiene y que ésta guarda. Déjenme decirles, amigas, amigos, que la vida, nuestra vida, a veces duele. Hay ocasiones que hasta nos llega a cansar, y también nos hiere, pues esta vida no es perfecta, no es coherente, no es fácil, no es eterna. Nuestra vida está sembrada de muchos tropiezos, de muchas dificultades, de muchos, muchísimos insabores. Pero, pero también, esta vida, nuestra vida, a pesar de todo, es sumamente bella, y claro, y claro que merece la pena ser vivida. Vivamos a plenitud esta nuestra vida, amigas, amigos, que es un regalo, un regalo de Dios.